¡Qué buen tiempo para el fútbol en Ámsterdam! Señoras y señores, bienvenidos al Johan Cruyff Arena. Un par de días después de nacido, mis padres me llamaron Fernando José y al lado tengo a quien sus padres llamaron Mario Alberto desde pequeño. En momentos veremos un amistoso internacional muy emocionante que vamos a compartir con todos ustedes. Países Bajos juega contra México. La verdad que el condimento para ver este partido tenemos porque son dos equipos que respetan mucho la pelota. Estas son las estrellas que trabajarán para el equipo local en el partido de hoy. Hoy el técnico ha optado por cuatro en el fondo, una mitad de la cancha con cinco jugadores. Carácter ofensivo, no es para ganar nada más que la batalla en el lugar del campo donde más pelotas suelen circular. Y estos son los once con los que México le hará frente al partido de hoy. Interesante propuesta la que nos hace ver este técnico con el planteamiento que vemos en pantalla, un 4-3-3 y la capacidad de jugar muchísimo por afuera. Seguro los espacios congestionados del medio serán liberados por los extremos. La tiene el equipo holandés y nos ponemos las pilas. Memphis. Ahí tiene la pelota atadita, puede ser una buena. Se le fue el balón a Raúl Jiménez, lo entregó con Moño. Hay muchos jugadores buenos dando vueltas y en este partido vamos a disfrutar de algunos de ellos. Y es que los dos equipos tienen muchísimo que ofrecer en el ofensivo. Sí, principalmente las dos figuras del equipo donde me imagino que llevarán el peso del partido. Era buena la intención pero les cortan el balón. Big Naldun. Memphis. Gran trabajo defensivo de Moreno. Ahí lo encontró bien metido entre líneas, atentos que se vieron una ocasión. Lozano. Y ahí está. Y llegó el primero. Qué manera de arrancar. Y acá tenemos otra repetición de esta lucha mano a mano con el defensor. Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar. Eligió lo mejor. Tomó la mejor decisión. Ahora yo no me explico. Ese fortaleza física, ese desgaste que hizo en esos metros que corrió, nadie lo pudo parar. Y ahora es el que más disfruta. Y es que seguimos con el partido uno a cero. Entrega la pelota Holanda. Ahí va México y prepara el triunfo de ataque. Lozano que recibirá el centro. Se lamentan los jugadores. Ya la reventaron. Irvin Lozano. Qué bien que le ha quedado la pelota. Héctor Herrera. Raúl Jiménez. Pegó Jiménez. Gol contra el gol de México. ¿Qué habrán comido antes del partido? Porque le pegó con alma y vida. Y fue un golazo. Otra perspectiva para disfrutar de ese gol. Y por ahora el marcador está 2 a 0. Stephen Berkwin. Tiene mucho espacio por la banda ahora. Te digo la verdad, Fernando. Nunca había visto una defensa tan desastrosa. Por ahí está buscando un hueco. Gran acción para recuperar la pelota en su área. Recuperan el balón. Algo pueden hacer. Benfish al ataque. Se le fue el balón al cuadro neerlandés. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Ojito con esta. Ojo con esta. Que se viene el cuadro neerlandés. Giorgino Vignaldu. Que no se le olvide la pelota más. Jesús Corona. Cerca. Pelota que va larga. Se le fue la pelota. Daly Blin. Blin con el balón. Esa pelota que pasa apenas por detrás. Pero podría sorprender al arquero. Finalmente se ha terminado. Vignaldu. Cero peligro luego de la intervención del arquero. Y la verdad que a esa pelota no se le podía escapar. Corner en corto. Y su estiro de esquina. La pelota pegada en uno de los del fondo. Decepcionante actuación de este chico Mario. ¿Cómo puede jugar tan mal hoy? ¿Me contás por favor qué ha hecho para jugar tan mal? Hay jugadores con mucha personalidad. Que cuando las cosas salen bien va perfecto. Pero cuando las cosas se tuercen. No hay quien los levante. Y este es un fiel reflejo de lo que le está pasando a este jugador. Y ahora se va a lanzar desenfrenado. Se le ataca en la contra. Sánchez. Lejos se va la pelota. Vignaldun. Ahí va Blind. El cuadro neerlandés que regala la pelota. Quincey Promes. Muy buena entrada. La pelota al costado. Virgil van Dijk. Ahí se viene Memphis. Ahí se va la espalda de la defensa. Va a llegar al arco. ¡Vamos! Levanta el cartel, le dan un minuto más este compromiso. México regala la pelota. Bueno Marito, llegamos al entretiempo de este partido internacional atractivo ahora para el análisis profundo, creo, más adelante. Ahorita un cafecito, ¿no? Sí, un cafecito, toda la tranquilidad del mundo. Hemos visto un buen partido, dos grandes equipos. La tiene el equipo holandés y nos ponemos las pilas. Ahí lo encontró bien metido entre líneas, atento que se viene una ocasión. Lozano. Arranca la segunda mitad de este partido México que viene sacando ventaja y ahora quiere ampliarla en el complemento. Sánchez. Moreno. Luis Alfonso Rodríguez. Rodríguez. La afición quiere un poquito más de sangre caliente. El equipo no está jugando bien. Están sufriendo una derrota parcial. Y no se sabe lo que está pasando. ¡Grompo! ¡Sí puede ser! Y va la pelota de regreso. Jesús Corona. Cambia la posesión de la pelota. Hay un espacio para crecer, futbolísticamente hablando, desde lo que hemos visto de este jugador en el primer tiempo. No mucho, porque ha jugado bastante bien. Fernando, yo creo que no hay objeción alguna con él. Muy bien jugador, ¿eh? Está haciéndolo muy bien Ha hecho un gol Y el equipo gana ¿Qué más quiere? Con algo no está a gusto El técnico visitante Cuando se escape la pelota O en alguna pausa Y si convierte este mano a mano ¡Gol de México! ¿Qué querés que te diga, Fernando? Es la ocasión que cualquier delantero quiere Dos contra uno Y si ese uno es el arquero Mejor todavía Ahora te digo Me da el fastidio que tiene el arquero Por haberlo dejado Sus compañeros solos Se alejan cada vez más 3 a 0 de momento Enamorando con su fútbol No falle un pase Big Naldun Es un artista con la pelota Virgil van Rijk El técnico de casa Mario ya dio la indicación En la próxima pausa Modifica todo Me parece medio raro Porque no he visto Ningún lesionado Algunos que tuviera problemas Héctor Moreno Que se pasa llevando al rival Ahí se viene ya la confirmación Amonestado el mexicano Fijate la preocupación del técnico El equipo está perdiendo la calma Ahora se va a producir La sustitución Corta bien esa pelota Stephen Berkwin Giorgino Vignaldun Sigue sin parar Gana Terreno Qué buena forma De detener este ataque Esta lleva peligro Mano a mano con el arquero Bien arquero Pero sigue en juego Otra atajada del portero Ahora sin problemas Esta fue mucho más fácil Rodríguez Ahí va ya Chector Moreno la tiene Qué buen pase ha metido Raúl Jiménez Atento con el pase Bueno Una jugada de ataque Interrumpida Se acaba de armar La escapada Contra el arco rival Ojo que necesita Más jugadores atrás Balón perdido Por Holanda Raúl Inconcebible Cómo lo ha regalado México Memphis Héctor Moreno Interceptando el balón Del contrario Que les digan Estos muchachos Que marcar en el último Minuto vale igual Que tengan un poco De paciencia Que no se les termina Las posibilidades Todavía Esto es increíble Gran atajada Pero sigue el juego Pasa momentáneamente El peligro El balón al córner Atento Que lo que se viene Es un cambio Al medio del área Manda esa pelota Lozano Una pelota Que lleva cero Peligro Para el arco Rival Rival Ya recibió Ya recibió la indicación El cuarto árbitro Se vendrá Cambios en el plantel Marito Puede ser por táctico Puede ser por lesión O porque lo ve cansado Simplemente Se les está escapando La pelota Cuando bien venían Armando el juego Ya vamos por los 37 Del segundo tiempo Marito Vamos a tratar De ser cautos En este momento Cualquier cosa Que se diga En contra del equipo local Te la escuchan Hasta en el otro lado Del estadio El silencio Es aterrador Si Pero es con mucho merecimiento Yo creo que Este equipo Se creía superior Antes del partido Pero ha demostrado Todo lo contrario Salió creyéndose Que se lo iba a comer Y al final Se lo están comiendo No va a permitir Este juego El árbitro Tiro libre Hay cambio ahora Y vamos a ver Como esto llega a impactar El trámite del partido Solo 4 minutos Y esto se acaba Virgil van Dijk Blin con el balón Giorgino Vignaldun Han llegado muy bien A quedarse con la pelota Ryan Babel En el área Pasa de todo Vamos a ver Como viene esa pelota Si no le sacan Tarjeta Después de esto Yo no sé nada Entonces Ahí se viene Ya la confirmación Amonestado el mexicano Fijate La preocupación Del técnico El equipo Está perdiendo La calma Ojito Es una gran bocha Directo El travesaño Se termina El partido Esto es todo La visita Se lleva la victoria Vaya motivación La que arrastra Nada más de esto Señores Como no van a festejar Tuvieron un partido Espectacular Trabajaron muy bien Durante la semana Y bueno Le han dado Una alegría A su chato Vaya partido Que ha jugado Este muchacho Hoy ha salido Como el chico De la portada Definitivamente Un encuentro memorable Y lo bien Que lo está haciendo Hoy marcó Dos goles Y el equipo ganó La tiene el equipo holandés Y nos ponemos las pilas Ahí lo encontró Bien metido Entre líneas Atentos Que se viene Una ocasión Lo sano Lo sano Y nos ponemos las pilas